La Asociación Internacional de Prensa Deportiva dictó un taller este miércoles en la ciudad de Cuenca, para estudiantes y periodistas de la provincia. Temas de interés fueron tratados por dos delegados del gremio en una mañana en la que se dio el intercambio de experiencias. Todo esto gracias a la organización del Círculo de Periodistas de la SUAE, liderados por Luis René Ávila. Sí, creo que es válido conocer experiencias de otros países. En el preámbulo hemos podido conocer que Colombia, la Asociación de Cronistas Deportivos de Colombia, trabaja fuertemente con empresa privada, fuertemente con organizaciones deportivas, precisamente para fortalecer su presencia, su desempeño profesional, sin dejar de lado esa independencia periodística que tiene que ejercer. Entonces, esos son aspectos importantes que podemos debatir, que podemos compartir. La mañana arrancó con la entrega de un reconocimiento especial a Giford Trujillo, debido a su trayectoria en el mundo del periodismo, quien siempre nos comparte sus experiencias en lo que ha sido gran parte de su vida. Este tipo de reconocimientos que no hacen otra cosa que si no, de pronto reconocer a este servidor que acaso inmerecidamente recibe hoy esta placa. Para mí, será siempre un día inolvidable. Aquellas interpretaciones en esas cálidas noches de Quevedo, y favorecidos por esa agradable y exquisita brisa de la provincia de Los Ríos. Cuando tú y Walter se aprendieron esta canción, confundirme con los caracoles y dormirme de pleno en el musgo. Ojalá que Dios nos dé muchos años para seguir batallando, para seguir luchando en esta maravillosa profesión, que es el periodismo deportivo, y que por sobre todas las cosas nos hace estrechar las manos y un abrazo de confraternidad. Moisés Ábalos, periodista de Nicaragua, tocó el tema de la responsabilidad social del periodista, seguido de Jairo Giraldo, de Colombia, quien expuso sobre el periodismo ligado con las nuevas tecnologías, lo que abrió un espacio de preguntas entre los asistentes, a quienes se recordó el poder que lleva esta profesión. Sí, realmente es un grato placer poder venir y compartir con todos los colegas ecuatorianos tantos años de experiencia, y sobre todo interactuar un poquito sobre qué es lo que está pasando en el mundo del periodismo moderno, para dónde vamos, de dónde venimos, y por qué se están dando todas estas transformaciones tan importantes en nuestro campo de acción. Fíjese que cuando uno empieza a trabajar en el periodismo deportivo, piensa que se está divirtiendo, pero resulta que la responsabilidad tan enorme que tiene el periodista deportivo ante la masificación del deporte, ante todo lo que supone cubrir deporte, ante la capacitación que uno debe tener para poder informar sobre deporte, lo lleva a un mundo tan subyugante que el deporte hoy día se convierte en todo, es el fenómeno de masas. El periodismo azuayo tiene ahora visiones mayores y con ello ganas de crecer individualmente y como asociación para que la difusión deportiva sea certera y adecuada. Estefanía Álvarez, Deporte B.